Una obra que refleja la identidad popular colombiana es la puesta en escena del Montallantas. Buenas tardes. Es más que una radiografía, es una tomografía de lo que es la cultura colombiana. Cómo somos, cómo es nuestra idiosincrasia. Hay comedia, hay tragedia, hay humor negro, y para que se diviertan, los esperamos. Ella está llena de inocencia, de verdad y de lucha. El Montallantas es una obra bastante reflexiva de este teatro popular, mestizo y analógico que ha sido como nuestra corriente dramática. El Montallantas, una de las obras ícono del teatro colombiano, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia y Beca de Creación, incluía en una de las 100 mejores obras del siglo pasado. Me encargo de hacer la musicalización de la obra, canciones muy populares, canciones que están reflejando todo el tiempo las emociones que se transmiten en la obra. El público lo que va a encontrar es una obra divertida, es una obra muy dramática, muy bonita, y que hace parte de la historia del país. Esta obra está en temporada jueves, viernes y sábado en la sede del Teatro de Itirambo o de Galerías.